Hoy desde las redes te comentaremos sobre dos aplicaciones móviles que quizás desconoces la primera se llama la guagua y está disponible sólo en cuatro ciudades cubanas las tunas olguín guantánamo y santi espíritus desarrollada por la empresa de transporte de pasajeros y cargas generales cardinal de las tunas la guagua tiene como finalidad el seguimiento en tiempo real de transporte urbano permite igualmente consultar la ubicación de las rutas y paradas dentro de la ciudad claro que para usar la guagua necesitas poseer un teléfono móvil conectado pero incluso también puedes acceder a este servicio desde una computadora con acceso a internet en el mapa de la aplicación se podrán visualizar las rutas y paradas de la ciudad a partir de la sincronización con el sistema automatizado de transporte si ocurre algún cambio en las rutas y paradas se sabrá puedes descargar la guagua en la dirección www.mitrans.gov.cu otra aplicación que puede ayudarte a no perder tu tiempo cuando estás de viaje o quieres realizar uno se nombra Servicupet fue creada por la unidad empresarial de base de desarrollo de software informático de la empresa cubana tecnomática para la gestión y compra de combustible en los servicios centros de venta habilitados en todas las provincias de la isla esta aplicación permite a los usuarios localizar con exactitud cuando se realizó el último suministro con cualquier tipo de combustible por las unidades comercializadoras provinciales en cuba y por ende saber a cuál dirigirse a la hora de comprar además puedes encontrar información de contacto de todos los servicios centros del país y conocer el tipo de combustible que se vende y que se encuentra en existencia en cada uno de ellos para su uso requiere de conexión a internet ya sea a través de wifi o los servicios de red de datos móviles para obtener una información detallada y actual puedes descargar en la plataforma cubana ap calis punto se un espero que te haya resultado útil esta conexión desde las redes recuerda que en este mundo virtual no sólo puedes entretenerte sino también aprender